Ex-integrante de TV Azteca, ahora en Televisa. Tenemos la información a continuación. Iniciamos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto poderlo recibir el día de hoy. Y bueno, resulta que hay una ex-integrante de Televisión Azteca que podría pisar Televisa, que podría trabajar en esa televisora. Y es que todo parece indicar que Tania Rincón, ex-conductora de Televisión Azteca en el programa de Venga la Alegría, va a estar de invitada en el programa Más Noche que conduce Israel Jaitovich. Y este sería su primer paso en Televisa, porque recordemos que se fue a otra televisora después de su salida de Televisión Azteca, pero no se fue a Televisa. Entonces, esta sería su llegada a la televisora, a la empresa. Suena interesante, sobre todo porque creo que los tiempos han cambiado. A veces nos dicen que esto ya no es noticia, que esto ya no sorprende a nadie, que por qué hablamos del tema. Pues hablamos del tema porque nos gusta hablar de los movimientos del espectáculo. No nos gusta tanto, la verdad, escarbar tanto en la intimidad de la gente y que son amantes o que son eso. Si los tocamos, cuando ya son temas muy mediáticos y a ustedes les interesa. Pero en realidad nos gusta mucho hablar de estos movimientos de la industria. Nos gusta y nos emociona mucho comentar, pues ahora va a estar fulano acá y fulano allá. Entonces creo que sigue siendo noticia. Obviamente ya no es una noticia tan impactante o tan sorprendente, pero definitivamente es una noticia que a los fans de Tania Rincón les va a interesar, como por supuesto a todo el público que va a estar viendo el programa de Israel Haytovich. Que acaba de destacar que en ese programa, yo supongo que como él paga el espacio, pues van muchas personas de otras televisoras. También ha ido Raquel Vigorra, etc. O sea, pueden ir de otras empresas, pero es la primera vez que Tania está en Televisa. Ahora, eso me parece interesante, me parece que creo que es la nota y pues la veremos a Tania Rincón en la pantalla de la televisora, que era competencia de su casa por muchos años. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Puedes seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Suscríbete a este canal y nos vemos a las 2 de la tarde en vivo. Gracias.